Un minutito de atrás No me vayas a agarrar el callo, eh ¿Cómo van? Aguas, no se me empujen muchachos, se me van a caer Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien ¿Estás a punto de estrenar personaje? No, ya estrenamos el personaje, estamos muy contentos Cuéntanos un poquito de él Este, bueno, pues es el Doctor Sebastián de la Mora Ya han visto un poquito ahí, más o menos en La Mexicana y El Güero, y pues estoy muy contento Porque la novela está funcionando muy bien Gracias a Dios Oye, Léazar, ¿cómo va tu carrera de música? ¿Vas a seguir componiendo después de la polémica que causaste con tu video? Sí, vamos a seguir por supuesto que haciendo música Tengo muchas ganas de sacar Digo, con toda esta situación de la pandemia Ha sido difícil poder, este, pues estar cerca de la gente Pero siempre estamos cerca de la gente a través de la composición Y, pues, antes de que acabe el año voy a sacar otra rolilla Y, pues ahí espero que les guste Oye, mi Léazar, ¿será cierto que dicen por ahí que mi Dana Ya hasta le hace a la macumba, o sea, es decir, a la brujería? No, no tengo ni idea Pero bueno Eso publicaron, que ya hasta le estaba haciendo la macumba a Sebastián Yatra No, pues quién sabe, la verdad Pero bueno ¿Tienes comunicación con Dana todavía o ya? Este, la verdad no, la verdad no Pero bueno, les mando muchos besos, los quiero Está a punto de dar a luz, así que échenos buenas vibras ahí, buena energía Bueno, cuídense mucho ¿Y tú para cuándo como papá te estrenas? No, quién sabe ¿No te gusta? Pues quién sabe Nos vemos, cuídense mucho Y gracias por el tiempo ¿Qué estás haciendo? ¿Mander? Un personaje que está causando, pues, importancia en la... Estamos haciendo con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor Y espero que les siga gustando a la gente El Léazar ya sobre las críticas que pueden salir sobre personajes, ya estás preparado Estamos listos Bueno, cuídense mucho Gracias Adiós Aguas